¿Qué crees en la redistribución de la riqueza? Yo creo en la redistribución de las oportunidades, pero en la redistribución de la riqueza yo no soy igualitarista. Te pongo un ejemplo. A mí, que el próximo año Amancio Ortega duplique su riqueza, me parece fenomenal, en tanto el resto de españoles multipliquemos nuestra riqueza por un 20%, ¿vale? Porque eso es progreso. Se genera más diferencial entre ricos y menos ricos, pero todos progresan. Yo creo que es más interesante el crecimiento y la prosperidad, aunque sea desigual, que no el que todos sean lo mismo a costa de que no tenga mayor riqueza la gente. ¿Crees que los que tienen más deben pagar más o deben contribuir más? Los que tienen más ya contribuyen más. ¿Y crees que está bien o está mal? Sí, pero el tema es cuánto más. Es decir, si tú pones el mismo porcentaje de la renta a uno que gana 1.000 y a uno que gana 100 millones, el que gana 100 millones, si tiene que pagar, pongamos un 20% de 1.000 millones, está poniendo más que el que pone un 20% de 1.000. Ya pone más. Yo creo que primero todo el mundo tendría que aportar menos en porcentaje porque lo importante es lo que se hace con esos impuestos. Yo creo que la gente es liberal, absolutamente liberal, cuando se trata de su comunidad de vecinos. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate en tu comunidad de vecinos que el presidente le dice a todos los vecinos, Os voy a aumentar las cuotas el doble y voy a contratar no un portero, sino tres porteros. Voy a cambiar la decoración de todo. Voy a poner unos cuadros de un primo mío que los ha pintado y que son muy bonitos. Y además voy a contratar para que venga un psicólogo y dé terapia gratuita al que lo necesite los miércoles. Vosotros lo que hacéis es que le mandáis a paseo al presidente de la comunidad porque lo que le diríais es vamos a ver, nosotros los servicios que queremos de ti es que esté limpio el portal, que las florecitas que estén fuera, que estén bien cortaditas la hierba, que la basura se saque, que no haya olores y punto. Y si tienes ideas, que cada uno se las pague. Pero no queremos más servicios que estos, que son los que necesitamos. Y entonces, cuando uno está en su comunidad de vecinos, se comporta como un liberal porque dice que es lo que quiero de lo común del Estado y estoy dispuesto a pagar por ello. Y además viendo que lo hacen de la manera más efectiva. Pero no que de repente un Estado no pregunte qué es lo que quiere y se invente servicios que luego mucha gente no los coge a fin de contratar a sus amigos y de subir los impuestos sin que la gente necesite más de esas cosas. Yo creo que el dinero está mucho mejor en el bolsillo de la gente. Yo lo que dudo es en las soluciones que la gente pone a los problemas. Es decir, cuando la gente dice que para acabar con el sufrimiento de los toros hay que acabar con las corridas, pues no se da cuenta que si se acaban con las corridas todos aquellos que en estos momentos tienen ganaderías dicen, oye, tener una ganadería de toros bravos esto me ocupa mucha extensión de terreno que además es peligroso, que a un mayoral me lo pueden matar. Voy a hacer una cosa, voy a quedarme sin todos estos toros, los vendo para carne y me compro vacas charoles. Entonces ya no habrá toros como sucede en otros países y entonces la gente dirá ¿Hemos acabado con el sufrimiento de los toros? Sí, claro, claro. Porque ya no hay, se han exterminado. El tema es las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones realmente para determinados problemas? Y cuando se hacen soluciones así de fáciles, pues imagínate. ¿Un hombre que llega a vicepresidente mundial de Coca-Cola cree en el azar, cree en la suerte? La suerte, yo creo que la suerte es un factor porque hay gente que se esfuerza y que no tiene la suerte de estar en el momento adecuado en una situación adecuada, en un tema determinado. La ambición desmedida es un error. Yo creo que lo del llegar es una tontería porque es dificilísimo llegar a ningún sitio en concreto. Es decir, lo más importante es disfrutar el camino. Lo que tienes que hacer es divertirte y ser feliz. Porque si te diviertes, eres feliz y te gusta lo que haces, oye, pues a lo mejor no llegas, pero te lo has pasado fenomenal. Aparentemente la gente el éxito lo asimila al éxito económico. Se puede ser un fracasado. Exacto, se puede ser un fracasado en un montón de cosas. El dinero nos da la alegría, entiendo. Contribuye, contribuye. Hicimos un estudio de la felicidad, del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola aquí en España y es una estupidez negarlo. Es decir, el dinero, un mínimo, mínimo suficiente de dinero, ayuda mucho a la felicidad. Ahora, un exceso de dinero no ayuda a la felicidad porque genera muchas preocupaciones al mismo tiempo. Estos son datos contrastados. La jornada de la hora de cuatro días, ¿qué te parece? Yo digo, pues de dirigir una empresa, ¿por qué habla tanta gente que no dirige empresas? Entonces, muchos de los que proponen la jornada de cuatro días, lo que yo les pediría es por qué no la hacen de un día o por qué no de dos, ¿vale? No de cuatro. ¿Por qué han llegado a esa cifra de cuatro mágica? Y lo que les pediría es con su dinero, con él, el de sus padres, de su familia y tal, a esta gente, ¿por qué no montan una empresa? Ellos, con su dinero. Y hacen una jornada de cuatro días o de tres, los demás miramos esa empresa, el producto o el servicio que dé, cómo compite con empresas que no lo hacen, y extranjeras o chinas o lo que sea, y cuando nos demuestren el éxito, entonces los demás le copiamos. Pero es gente que habla de algo que no tienen ni idea ni de cómo funciona una empresa ni nada. Porque a mí, si Amancio Ortega lo dice y lo hace, pues lo más cualquiera, digo, oye, pues voy a estudiarlo. A mí que lo digan estos tíos que en su vida han trabajado. Esto es de chiste. Que son los que dicen que luego uno no puede hablar sobre el embarazo porque es hombre. Bueno, pero ellos sí pueden hablar de gestionar empresas sin haber gestionado nunca ninguna. ¿Te gusta la polémica o te sientas cómodo en la polémica? No, a mí lo que me gusta es la libertad. Yo no busco la polémica. A mí me gusta la libertad y expresarme generalmente con respeto sobre temas. El problema es que hay gente que no le gusta que yo tenga libertad de expresión o que los empresarios no lo tengan. Y el problema es que esa gente se dedica precisamente a que nadie diga cosas contrarias a las que ellos quieren que se digan. Y entonces ahí hay dos soluciones. Es decir, tú eres empresario y sabes que hay un agente de izquierdas, una izquierda hegemónica, que pretende que nadie hable. ¿Y qué hacen la mayor parte de empresarios? Obedecerles y no hablen. Marcos Ejito, junto a varias personalidades como Esperanza Hirga, como Cristina Casabón, como Juan Carlos Girauta y demás, presentaron pie en pared. He escuchado que no quieres que sea un fin tanque, es que sea un actán. Y una de las cosas sobre las que lucháis o combatís es el tema de la hegemonía cultural de la izquierda, de las ideas. ¿Cuándo te diste cuenta de esto de la hegemonía cultural de la izquierda? Bueno, desde que uno leyó a Gramsci y vio exactamente cuáles son las estrategias que tiene la izquierda, bueno, que tiene el comunismo, lo ha tenido desde siempre. Y bueno, cuando de alguna manera se dan cuenta que llegar al poder a través de la revolución violenta, pues bueno, va pasando de moda. Y hay una manera distinta, quizá más sólida, de llegar al poder, que es a través de infiltrarse en medios de comunicación, en el mundo del arte y de los contenidos, y en el mundo de las universidades. Bueno, eso llevan desde finales de los años 30, hasta el siglo pasado, y ahí se ve, se ve dónde está. ¿Para ti los medios de comunicación son actores políticos, por lo que entiendo? Consciente o inconscientemente. Por ejemplo, en España, y eso es muy de España, porque no sucede tanto en otros países anglosajones, cuando tú hablas de la palabra empresario, pues tiene un montón de connotaciones, digamos que no son positivas, es una persona que si ha llegado a donde está, es porque es malvada, o porque no tiene escrúpulos, porque es egoísta, porque no es solidario, sabes, es una persona dura, eso y tal, todo eso rodea esa percepción. Esto viene de mucho, oye, tanto de los personajes que te retrataban en las viñetas, más forjes o chumichúmez o tal, pero es que sigue, sigue, porque cuando te ves series de ficción, como por ejemplo, o como ves Aida o lo que sea, siempre el empresario es el personaje que es insolidario, que va solamente a su propio interés, que explota a los demás, y es decir, si hay que buscar un malo, buscamos al empresario, si hay que buscar un bueno, pues es gente más trabajadora, más humilde y tal. Y no verás nunca ninguna serie de televisión, de ficción, donde el malo sea el sindicalista liberado, vago, sin vergüenza, que además, por ejemplo, en una pandemia, ve que en el hospital están cayendo todos los demás enfermeros, y el que es enfermero, pero como el sindicalista liberado, no se le ocurre ir ahí para ayudar, tampoco verás, en una serie de ficción, que el malo es el funcionario vago, que se escaquea todo el rato, que no cumple las horas, que luego se pone a charlar por los demás, y en la ventanilla pueden estar rotos, esos personajes nunca te sacan. Y entonces, al final, que eso es también la hegemonía cultural de la izquierda, es como también dentro de los contenidos se generan determinados estereotipos para estigmatizar determinadas personas, para generar determinadas posiciones. Y eso te va entrando como lluvia fina, sin que muchas veces tú lo percibas. Y no es que los medios lo hagan estudiadamente, pero llega un momento en que llegas y dices, oye, esto hay que cambiarlo, porque si no, ¿cómo vamos a ir como país? La gente va evolucionando, va evolucionando, pero debe decir que incluso dentro de la propia gente de derechas, esa percepción también existe, porque no te puedes separar de esa percepción, porque son décadas y décadas y décadas continuas de un bombardeo. El pozo de los arquetipos, eso no se ha quitado de encima. Por decirlo de alguna manera, para que gobierne la izquierda en España, basta con que la derecha se salte un semáforo en rojo. Sin embargo, para que la derecha recupere el gobierno en España, la izquierda se tiene que saltar 20 semáforos en rojo y además atropellar a toda la gente que esté en la acera. Y entonces hay una posibilidad de cambio de gobierno. Eso es lo que es la hegemonía cultural de la izquierda. Otra de las cosas que intenta combatir y emparentemente también es esto de la corrección política. ¿Puede ser? ¿Corrección política? Sí, bueno, de lo políticamente correcto, yo creo que lo que hay que hacer es... Estamos llegando a un extremo donde la emocionalidad vale más que la racionalidad, donde las emociones valen más que los hechos. Entonces llega un momento en que hay cosas que tú no puedes ni siquiera ni mencionar, porque si van contra el discurso oficial, pues inmediatamente te etiquetan, te cancelan. Por eso muchos partidos no se atreven a abrir un debate. Pero organizaciones como Pieden Pared nos vamos a dedicar con hechos y con datos a abrir debates. ¿Qué debates crees que están ahí para abrir? Pues hay un montón de debates. Fíjate, esto es algo que crea Ernesto Laclau, que es un filósofo argentino, a finales de los 60. Él es el inspirador del post-marxismo. Entonces, Ernesto Laclau, por cierto, que es el que inspira a toda la ultraizquierda latinoamericana y también a la nacional, porque Íñigo Arrajón, creo que su tesis doctoral era sobre Ernesto Laclau, él coloca la base de lo que está sucediendo actualmente con la ultraizquierda. Ernesto Laclau, más o menos, viene a decir que la lucha de clases como un yogur ha caducado, que ya no moviliza tanto en la sociedad y que lo que hay que hacer es que ese esquema de opresor y oprimido hay que trasladarlo a muchas otras pequeñas luchas. Y entonces, luchas que no necesariamente son de izquierdas, se las apropian con el esquema de opresor-oprimido. Y entonces, se hacen con el feminismo, se hacen con todo el tema LGTBI, se hacen con todo el tema de ecologismo, se hacen incluso con el indigenismo. Entonces, pero bueno, vamos a ver, el feminismo donde realmente mayores derechos han conseguido las mujeres fueron las democracias de corte liberal occidentales con las sufragistas en Estados Unidos y tal, no en los países comunistas. LGTBI, dices, donde más derechos han conseguido y antes han sido en las democracias occidentales, en los regímenes liberales democráticos, no en países como la Unión Soviética y en la actual Rusia todavía sigue siendo un país homófobo, ni en Corea del Norte, ni en los países musulmanes, ni nada. El tema del ecologismo y es donde se ha desarrollado es de nuevo en las democracias occidentales de corte liberal. Pero si la URSS desecó en Mar de Aral, si los chinos se están contaminando donde el socialismo real se ha implantado, nada de esto ha sucedido. Entonces, se han apropiado de todo eso y dicen que la culpa es el capitalismo. Pero bueno, ¿en qué mundo estamos? Entonces, todo ese tipo de luchas es lo que se ha apropiado a la ultraizquierda y lo que hay que hacer es un contradiscurso y decirle, que esto no es suyo, que el socialismo real no ha hecho nada por esto. Los mismos, todo el tema del indigenismo, están apoyando a los mapuches, y dices, pero los países donde el socialismo real ha triunfado se han cargado a todas las civilizaciones que había, mira los chechenos, pero qué broma es esta, qué broma es esta. Pues es la utilización de todas esas causas para un proyecto totalitario que es lo que está detrás. ¿En España hay buenos y malos españoles? Sí, yo creo que hay malos españoles, no quiere decir que sean malas personas, pero pueden ser maravillosos independentistas, pero pro españoles, de lo que significa España, de lo que significa estar orgullosos de un pasado que no muchos países tienen un pasado como el nuestro, de nuestros logros y estar orgullosos de ser un pueblo que es hospitalario, de ser un pueblo donde además se respeta a la mujer como en ningún otro, es de los países más seguros, pues hay gente que se siente muy mal con esto, que piensa que España es una porquería, que los hombres en España son todos unos violadores y muy malos, y que España fue un país genocida cuando todo lo contrario, cuando comparas lo que han sido todas las conquistas que España ha realizado y la manera en que se ha creado un imperio comparado con lo que han hecho los anglosajones, es como para sentirse muy orgullosos. Pues toda la gente que no se siente orgullosa de todo ese tipo de cosas, pues yo creo que son malos españoles.